11 de marzo, hoy celebramos a San Eulogio de Córdoba. Proclamó solemnemente que hasta el último momento quería ser amador y adorador de nuestro Señor Jesús. Este santo es uno de los grandes hombres que ha enriquecido la historia de la iglesia. Era brillante y audaz, un valeroso defensor de Cristo hasta el final. Vivió en Córdoba en el siglo IX. Su familia perteneció siempre fiel a la fe católica a pesar del dominio musulmán que penalizaba con severos impuestos la asistencia al templo. Y daba muerte si alguien hablaba de Cristo fuera de este lugar. Con estas presiones y el miedo al martirio muchos católicos abandonaron la ciudad. Eulogio renovó el fervor con sus ciudadanos dentro de la capital y en sus aledaños. Su abuelo le enseñó siendo niño que cada vez que el reloj señalara las horas dijera una pequeña oración y así lo hacía este niño. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, ven a prisa a socorrerme. Fue el lema que le dejó su abuelo y la oración que él oraba cuando sentía miedo. Se formó en el colegio anexo a la iglesia de San Soilo y también influyó en la educación el abad y escritor esperanoide. Recibió una esmerada formación en filosofía y en otras ciencias. Su biógrafo, amigo y compañero, Álvaro de Córdoba, reflejó su juventud diciendo que era muy piadoso y muy mortificado. Sobresalía en todas las ciencias, pero especialmente en el conocimiento de la sagrada escritura. Su rostro se conservaba siempre amable y alegre. Este santo era tan humilde que casi nunca discutía con nadie y siempre se mostraba muy respetuoso con las opiniones de los otros y lo que no fuera contra la ley de Dios o la moral, no contradecía jamás. Su trato era tan agradable que se ganaba la simpatía de todos los que charlaban con él. Su descanso, preferido a ir a visitar los templos, era su mayor hobby. Casas de religiosos y hospitales eran los lugares donde él pasaba el tiempo libre. Los monjes le tenían tan grande estima que lo llamaban como consultor cuando tenían que redactar algunos reglamentos de sus conventos. Esto le dio ocasión de visitar y conocer muy bien un gran número de casas religiosas en España. Álvaro añadió Tenía gracia para sacar a los hombres de su miseria y sublimarlos al reino de la luz. Ya siendo sacerdote, era un predicador excelente. Su anhelo fue agradar a Dios y se ejercitaba en el amor viviendo una rigurosa vida ascética. Era un hombre de vasta cultura, inquieto como las personas inteligentes que no pasan por vida ajenas a las raíces de la historia, pues él disfrutaba de esos intensos diarios en oración con Dios. Hoy recordamos a este santo, pero también pedimos a San Eulogio por aquellas personas que no tienen la virtud de ser amables, cordiales y agradecidos. Pidamos por todos ellos que viven en la oscuridad y con ese egoísmo y soberbia en su corazón. San Eulogio, ruega por ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!